Bueno, entre los materiales que consulté para preparar esta entrevista está el libro que recomiendo, el libro Lita Stantic, el cine es automóvil y poema, editado por Eudeva, una compilación de Máximo Eseberri y de Martín Fernando Peña, que se presentó el año pasado en el Festival de Mar del Plata, en el marco del homenaje que recibió Un Muro de Silencio, la película que dirigió Lita, que cumplía 20 años de su estreno. Bueno, recomiendo realmente la lectura de este libro, no solo por los datos y las cosas que cuenta Lita en él, sino también y sobre todo por la reposición de toda una época, de una trayectoria que tuvo mucho que ver con la historia argentina. En el año 65 junto a Pablo Sir, Lita escribe el guión y filma dos cortos, uno se llamó El bombero que está triste y llora y otro Un día. Yo les propongo que veamos un fragmento de El bombero está triste y llora y arranquemos esta entrevista por ese corto. ¡Suscríbete al canal! 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 Filmar niños no es fácil, no era fácil como primer experiencia cinematográfica. Sí, pero documentar chicos es más difícil dirigir chicos y hacerlos hacer cosas, pero acá como es documental no era el problema era registrarlos y los chicos que aparecen fuera del taller son chicos que de repente tenían que hacer una caminata, hacer pequeñas cosas. Claro. Este corto lleva la firma del grupo diagonal. ¿Qué fue el grupo diagonal? No, digamos, era un grupo de gente, no sé, amiga estaba Lozano, no Lozano, era gente amiga que estaba en cine y no fue un grupo que tuvo... No, no, que continuó después. Ok. Y mencionaste a Getino, bueno, Getino Solanas, cine en liberación, cine de la base con Glaser, el grupo de los cinco que eran los vanguardistas. ¿Tenían relación en ese momento? Mira, en el grupo de los cinco se forman en el año 78, yo fui un poco testigo de eso porque estaba trabajando con Paternostro en ese momento en un primer largometraje, el primer largometraje en donde yo trabajé, que fue su primer largometraje. Mosaico. 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 Y se formó un poco ahí, es gente que más bien estrenó su película en el 68, salvo el caso de Estaniaro que creo que la estrenó un poco más tarde. No tenía nada que ver con cine liberación, cine liberación, bueno, un grupo que tenía, digamos, a Pino, a Octavio, Vallejos en Tucumán, y que se amplió cuando llega la Hora de los Hornos por la necesidad de proyectar la Hora de los Hornos clandestinamente. Entonces se amplió y fuimos unas 30 personas, más o menos divididas en seis grupos, que proyectábamos sobre todo la segunda parte de la Hora de los Hornos, que era la más, porque hacíamos después debate clandestinamente. Y sí, después, bueno, por ahí andaba Gleiser, que bueno, que estaba más relacionado con el PRT y no estaba con el peronismo. Pero en un momento estábamos un poquito todos juntos y después las cosas se fue dividiendo, porque justamente el otro día me contaban de algunas películas que hizo Gleiser que tuvieron compaginación de Enrique Juárez, así que cortos que había hecho Gleiser en una primera etapa. Sí, en un momento había, después la cosa se fue fundamentalmente a partir del, yo creo que a partir del 68, 69 empezó la cosa de, el cordobazo fue bastante definitivo para la politización nuestra, ¿no? Bueno, algunos venían ya politizados de antes con Solanas, ¿no? Con Solanas, Getinos, fundamentalmente, ¿no? Después tuviste una experiencia junto a Alejandro Doria, produciendo varias de sus películas, y finalmente en el 81 arranca La Sociedad con María Luisa Bemberg, con la película Momentos. Sí. Y la creación de GEA, que fue una productora que tuvieron juntas, ¿sí? Sí. Durante casi 10 años. Yo te diría que veamos una escenita de Camila y hablamos de esta época, ¿sí? Ok. Eso pasa por poner un curita joder. ¿Qué puede saber él de la anarquía de los años 20? Nada. A mí me extraña por venir de donde viene. Una familia federal. Su tío es gobernador. Es un necio. ¿No sabe quién detuvo la agresión extranjera? Rosas. ¿Quién reemplantó la ley y el orden? Rosas. ¿Quién defiende nuestra soberanía? Rosas. Solo Rosas. Sí, a cualquier precio. ¿Qué dijiste, Camila? Nada. Nada. Está bien, puede retirarse. Repito lo que has dicho, Camila. Nada justifica la violencia. Unitarios contra federales, federales contra unitarios. Toda mi vida he escuchado lo mismo. Pero no son lo mismo. No estoy tan segura. ¿De qué era culpable el pobre Mariano? ¿De vender libros? Come, Camila. Callate y escuchá. Me parece que Camila... ...está queriendo defender a su nuevo confesor. Sí. ¿Está mal? ¿Defender a alguien que tiene el coraje de estar del lado de la vida? Hay que ser valiente para decir lo que él dijo. Camila, en esta mesa nadie levanta la voz. Retírese. Buenos Aires es una ciudad muy violenta. Seguramente quiso protegerte. Entonces debo callar, ¿no es cierto? No, debes tener más cuidado. Eso es lo que quise decirte. ¿Qué es lo que te causa tanta gracia? El modo que usted encuentra para decirme que no me desaprueba. ¿Eso hice? Sí. Usted me ordenó los pensamientos, padre. Como una brújula. Me siento bien... ...después de hablar con usted. Para eso estamos los sacerdotes. No sé qué haría si no pudiera venir a contarle mis penas. ¿Y tus pecados? Sí. Mis pecados. Esto es un confesionario, no lo olvidemos. No lo olvido. Voy a tener que inventar muchos pecados. Año 81, ¿no? Bueno, acá con Gea, con las películas que hiciste junto a María Luisa Bembert, definitivamente, para la sociedad en general, la mujer ingresa a la industria. Se solía decir en las notas de la época, cine entre mujeres. Vos y María Luisa inauguran eso que la prensa llamó cine entre mujeres. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tenían que pelearse con censores, tenían que pelearse con todo el mundo. Bueno, sí, María Luisa había tenido, digamos, cuando María Luisa me llama para hacer momentos, que fue la primera película que hicimos, cuando me convoca, yo estaba asociada con Doria y estábamos terminando una película que se llamó Los Miedos. Y María Luisa quería hacer la película dentro de la productora que teníamos con Doria. Y Doria no quiso. Entonces, bueno, yo me peleé con Doria, me parecía que era medio absurdo, porque ella estaba de acuerdo en poner el dinero para hacer la película y me parecía una tontería que no... Además, hubiera sido fantástico que en los años 80 Doria y María Luisa tuvieran una misma productora porque hicieron varias películas que además tenían una aceptación brutal del público. ¿Por qué no que hizo Doria? Qué raro. Son esas cosas de celos de directores, ¿no? Una cosa medio que suele suceder. Y ella tenía ese proyecto momentos, pero antes había tenido otro proyecto que hicimos después, Señora de Nadie. Y había tenido una experiencia siniestra en el instituto con el comodoro Belio cuando presentó el libro de Señora de Nadie, habrá sido el año 79 porque en el 80 fue cuando nos encontramos con María Luisa. Belio la citó y le dijo, Señora, esta película no la va a poder hacer mientras yo esté en este instituto porque hay un personaje homosexual y usted lo ve con mucho cariño y yo tengo un hijo y prefiero que se muera de cáncer antes de que sea homosexual. Y el comodoro Gamas, a todo esto que estaba ahí, el vice comodoro Gamas, que estaba con el comodoro Belio, las dos autoridades del instituto agregó, yo, Señora, todos los años, cuando cumple años, mi mujer le regala un delantalcito para que sepa cuál es su lugar. Bueno, esta es una anécdota, digamos, más brutal, porque creo que el comodoro Belio fue un personaje... Después vinieron otros que... Las cosas fueron cambiando levemente, ¿no? Fueron los años más siniestros del instituto. Sí, en el instituto había una censura previa de guiones y bueno, había que hacerse un poco... No sé, había que pasar por escuchar muchas tonterías. Había... A veces había que cambiar alguna cosa en el guión. Que a veces era una... Que era bastante tonta, pero no estaban bien vistas las separaciones, ni estaban, no sé, no estaban bien vistas que... Tenía que quedar claro que el crimen pagara. Y bueno, y el cine de los primeros años de la dictadura fue un cine muy, muy... Muy poco interesante. Después, digamos, se fueron haciendo algunas películas, no sé, la parte de León, por ejemplo, La Isla mismo son películas que, de alguna manera, tienen una lectura que puede ser interesante y son llamativas en esa época. Pero fue, era bastante penoso, digamos, era bastante difícil, pero, digamos, lo que realmente estuvieron perseguidos fueron los actores. Y con los actores también, no sé, nosotros trabajamos con Luciani en momentos, porque Luciani nos había dicho que lo habían levantado de la lista, la lista no se veía, uno presentaba la lista del elenco y decían, este no, este no, este no. Y Luciani reemplazó a un actor que se nos había ido y, bueno, cuando vieron la película nos dijeron que había que sacar la parte de Mario Luciani. Insistimos que no, que no, entonces dijeron, bueno, lo tienen que sacar de los títulos y no nos estrena. Era algo muy loco, muy perverso, muy perverso, pero a veces hasta absurdo, ¿no? Claro, arbitrario, no era sistemático, digamos. No, y también arbitrario porque había actores que uno no sabía, había actores que eran más politizados y otros que no se sabía por qué estaban prohibidos, que no tenían nada que ver con posturas políticas. Bueno, la última película que hiciste con Bember fue Yo, la peor de todas. Al año siguiente trabajaste en una coproducción argentino-canadiense, si no tengo mal el dato, El verano del potro, una película que dirigió André Melanzón. Y la película que le siguió fue tu primer largometraje, Un muro de silencio. Vemos el fragmento que elegiste y hablamos de Un muro de silencio. Sí, pero la de André Melanzón la hice en la etapa que tenía la productora con María Luisa, que además de haber hecho, producido cinco películas con María Luisa, produje fútbol argentino, El verano del potro, e hicimos varios servicios de producción. La verdad que fue un año, una década bastante, bastante trabajo. Éramos jóvenes. Eran buenas. ¿Qué? Eran buenas. Bueno, vemos un pedacito de un muro de silencio. Serio en una caña. Gracias. 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 Efectivamente, como los rubios diez años después de Un Muro de Silencio, Un Muro de Silencio en realidad lo que hace es tematizar la posibilidad de hablar de la dictadura. digamos, lo que pone en tema no solo es una historia que tiene un costado autoconfesional, como vos decís, autobiográfico, sino sobre todo preguntarse si es posible hablar de esa historia y en qué términos. ¿No? Es la discusión, ¿no? Es la discusión de la directora, que es Vanessa Redgrey, que interpreta Vanessa Redgrey, con el sociólogo, con Bruno, con Lautaro Murúa, que es quien la va llevando por la vida de estos dos militantes, ¿no? Claro, y lo que hay que tener en cuenta es que esto pasa en el 92 y que era la época del olvido, era la época de la desmemoria, era la época en que todo andaba bien, todo andaba fenómeno. Y el pasado no existía. Y la película transcurre en esa época. En esa época no estaba presente la memoria como está ahora. La época del menemismo, en ese sentido, fue siniestra. Y lo que tiene la visualización de la película ahora es que uno ve lo que era el 92, se filmó en el 92. Uno ve los 70 y el 92. Y era una época en la que, bueno, seguían la gente de derechos humanos, las madres, las abuelas, seguían protestando, pero no estaban muy acompañadas. Estaban bastante solas y, bueno, parecía que todo, no había que revisar el pasado. Es esa época, ¿no? Esa época que está... ¿Dónde? ¿Cuándo se filmó la película? Lo que es interesante es ver la obra, que uno ve la época. Es muy interesante. Decías que el proyecto original de Un Muro de Silencio era que una actriz extranjera venía a filmar. Dijiste que pensaste en darse la otra directora y finalmente tomaste la decisión de hacerlo vos. Bueno, ¿cómo fuiste armando? No el equipo técnico, porque fue, la verdad, el equipo técnico también fue un bastión a tu alrededor. Félix Monti, de director de fotografía, la música la hizo Néstor Marconi, Margarita Yusit, estuvo como directora de arte. O sea, armaste un equipo fuerte, sólido, con experiencia en industria, te protegiste, digamos. ¿Cómo fue elegir a los actores? Porque en una historia que tenía un pedazo tuyo, que se iba con un pedazo tuyo, debe haber sido complicado imaginar quién pudiera representar ese pedacito de tu historia. Mira, con respecto a Vanessa, la directora, digamos, ese desdoblamiento, bueno, cuando se resolvió que iba a ser una directora, pensé, pensé tirarme el lance, en ese momento Vanessa era una persona que estaba, era como la actriz, ¿no? Era un muy buen momento de Vanessa. Fue como un lance que salió bien. Y bueno, me parecía que era la persona adecuada, aunque me fue bastante complicado trabajar con ella, no fue fácil. Con Ofería yo la había visto para hacer de Sor Juana, y ella en un momento de hacer de Sor Juana, después María Luisa cambió de parecer, y lamentablemente, porque la verdad que es una actriz fantástica, y la conocía y me parecía que me gustaba mucho Ofería. Bueno, Lautaro para mí siempre fue un ser muy querido y muy admirado, y me parecía fantástico para ser el personaje de Bruno. Con Julio Chávez había trabajado, era el pobrecito el que hacía de homosexual en esa película que el instituto no le quería respaldar a María Luisa. Y había trabajado también en la parte de León, y lo conocía bien. Y a Soledad la fui a ver en teatro, que estaba haciendo teatro con Bartís, y me parecía creando un cierto parecido con Ofería Medina, un poco unos rasgos que tenía que ver con Ofería, y quería que se parecieran. Y la verdad que... Pero sí, la verdad que el elenco es fantástico, es un elenco de lujo, y del equipo también, la verdad que me rodillé con, digamos, yo conocía al Chango, que ya habíamos hecho Yo la peor de todas, con María Luisa, bueno, lo conocía de mucho antes, pero trabajé con él en Yo la peor de todas. Y bueno, él y Miguel Rodríguez, para mí fueron dos directores de fotografías, y no voy a hablar de Aronovich, porque se quedó en Francia, que estuvo en el Bombeno, pero Miguel Rodríguez y el Chango Monti son directores de fotografía, que además de ser directores de fotografía, tienen una cultura muy grande, y que son, además son un respaldo muy fuerte para un director. Creo que cuando, digamos, el director escucha, es bueno escuchar a técnicos que pueden respaldarlo. Además del productor. Además del productor hay técnicos, el director de fotografía, el cameramen. Bueno, el director de fotografía es como un director, un segundo director, ¿no? Sí, no, es... No, digo, María Luisa escuchaba mucho a los técnicos, a la persona que escuchaba mucho a los técnicos también. Hay directores que se manejan un poquito más, pero yo la verdad que necesité técnicos, necesité a una persona como el Chango Monti, como podía haber sido Miguel Rodríguez también. Quizás más arriesgado que filmar o producir la primera película de un director es continuar, producir la segunda. Yo elegí un fragmentito de La Niña Santa de Lucrecia Martel para que veamos. Bueno, galería número ocho. Entonces, atención, el doctor Gutiérrez, el doctor Besanio, el doctor Olaf Zabal, el doctor Jano, por favor, me siguen por este pasillo a la izquierda. Los demás siguen a la mucama. Doctor, este es su pasillo. ¿Cómo no? Es el de atrás. No, es el caño de acá. Anda, calzate. Pero no pasa nada. Doctor Jano, por acá. Hicimos unas cuantas reformas, pero hace bastante ya, ¿no? Aquí tienen para escuchar música. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué te hizo? Doctor Besanio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, entonces les dejo aquí los teléfonos de la remisería para ir al centro de la ciudad. En 15 minutos están en el centro. Masajes. Hasta las 7, 8, 9 está la masajista. Pero también puede más tarde. Doctor. Doctor. Caldito, viejo. No, ¿cómo? Bien, bien, bien. Después nos vemos, ¿eh? Ah, no, porque le dije al doctor Besanio que usted se podía quedar en esta habitación. En la otra cama, por supuesto, ¿no? Pero le da cuenta que me olvidé todas las cosas de baño. No sabía. Pasta de dientes, máquinas de... Ah, muchísimas gracias, chicos. Que se disculpen, ¿eh? Gracias. Son las chicas de Teriaca, del laboratorio. Chicas, un segundito. Es un perfumito. Sí, gracias. Mañana queda libre en su habitación. Es una noche tan amada. Bueno, como quiero dejar tiempo para que los participantes te hagan preguntas, salto de Lucrecia a Caetano, a Israel Adrián Caetano. Entre otras cosas, produjiste con él Bolivia y un oso rojo. Creo que las peleas con Caetano llegaron a la prensa, no así las que tuviste con Lucrecia. Veamos un pedacito de un oso rojo y me contás algo más. Bienvenidos. Agradecemos profundamente que hayan elegido compartir junto a sus hijos ese encuentro. en posiciones firmes recibimos a la bandera de ceremonia. un grupo de hombres en un pasado ya lejano creyeron en la posibilidad de ser libres e independientes y por esa causa y por esa causa lucharon con la convicción de que era un derecho. En posición de firmes, mirando a la bandera, entonamos el himno nacional argentino. Buenas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se dijo muchas veces que un oso rojo es como un Wénster situado en el Gran Buenos Aires, ¿no? ¿Qué te interesó de esta película? Mirá, este talento que es Caetano, la historia... Bueno, yo había visto cortos de Caetano y estuve, digamos, implicada en Bolivia en una etapa. Después la quise... Bueno, hubo un problema con Caetano y otro productor que tenía que... Bueno, es largo de explicar, pero en un momento me alejé y la quiso hacer. Yo trabajaba con Matías Mostairín y me dijo que él la quería seguir. Realmente, el productor, productor, terminó siendo Mostairín. Yo lo ayudé todo lo que pude, hasta económicamente en algún momento posterior. Pero él es el verdadero productor. Yo soy una coproductora, en segundo término. Con respecto a esta película también tiene que ver Matías, porque yo había visto cortos, además de la película que hizo con Estaniaro, con Bruno Estaniaro, Pizzabirrifaso, este chico. Tiene algunos cortos muy interesantes y un mediometraje también que es muy lindo. Y él me traía siempre guiones, ¿no? Me había traído así Bolivia, que después tuvo todo ese proceso. Y uno de los guiones que me había traído era Un oso rojo. Que yo dije, bueno, esta película se hizo muchas veces, ¿no? Pensé. Y Matías me dijo, bueno, pero imagínatela hecha por Caetano. Digo, tenés razón. Entonces, lo que no me gustaba de la película eran las escenas con la nena, del guión que él tenía. Y entonces ahí él aceptó que entrara Graciela Esperanza para trabajar con él, retrabajar los personajes femeninos. Porque Caetano, yo creo que tiene problemas con los personajes femeninos. No le salen los personajes, le salen los de Bolivia, por ejemplo, pero que son los que son más retorcidos. Pero no le salen los personajes femeninos más. Bueno, Francia es una película de personajes femeninos. Es que a mí no me gusta tanto Francia. No hablemos de mala, entonces. No, lo que pasa es que es un tipo que ha hecho cosas maravillosas. Bueno, a mí me gustó la otra, la de la cárcel, la que produjo Kramer. Crónica de una fuga. Crónica de una fuga. Vemos la última, que es un fragmentito más corto, en este caso, de Cordero de Dios. La ópera prima en largo, de Lucía Cedrón. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque eras muy chiquita y quería protegerte. Se está sangrando la nariz. Toma. Toma. Salí. Me mentiste. No, no te mentí. Nunca te mentí. Ay, no. Es lo mismo. Me mentiste, me escondiste la verdad. Eso es lo mismo. Levantá. Levantá la cabeza. Porque si me no tenés pruebas. No, no tengo pruebas. Nunca tuve pruebas. Levantá la cabeza. Dejame. Entonces, ¿no sabés si el abuelo de verdad tiene que ver con esto? Bueno, pensá en lo que te conté, Guillermina. Pensá en lo que te conté y sacá tus propias conclusiones. ¿Y por qué nunca lo hablaste con él? Porque hay cosas que no se arreglan ni hablando, mi amor. Yo sé que es difícil para mí. No me toques más, mamá. No hablándolas, tampoco dejan de existir. No dejan de existir. Es cierto. Tienes razón. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho me mentí sobre mi propia historia? El teléfono. Hacete cargo vos. La historia de Cordero de Dios también es una historia autoconfesional que revisa de algún modo la muerte del padre de Lucía Cedrón, Jorge Cedrón, al que también conociste. Bueno, otra vez una historia de la dictadura. Esta película también tiene ecos de un muro de silencio. Hay un juego en el color, por ejemplo, que vos trabajaste en un muro de silencio para diferenciar el rodaje del mundo real y que aquí está utilizado para diferenciar los tiempos de narración, el pasado y el presente. ¿Cómo llegaste a este guión y por qué lo aceptaste? Mira, lo acepté porque yo conocía mucho a Jorge. Bueno, más bien el que conoció mucho más a Jorge fue Pablo, mi compañero. Y Jorge, bueno, era un ser muy querido. Era un ser muy querido que también era un ser muy generoso, muy loco y muy generoso. Bueno, te dejo con los participantes para que te pregunten ellos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sentís de alguna manera que faltan historias que tengan que ver con la dictadura como para mostrar de alguna manera cosas que pasaron. ¿Hay cosas que sentís que se pueden contar? Sí, bueno, creo que faltan. Que es interminable el tema de la dictadura, que no hay películas. Es extraño, ¿no? Pero se habló muy poco de la complicidad civil en las películas. Y es extraño que justamente en la historia oficial hay algo de eso. Hay una insinuación. Bueno, tiene que ver algo con la complicidad civil. Que es una película donde, digamos, a mí no me gusta lo de la teoría de los dos demonios que trae la película, pero me parece que eso es una de las cosas más rescatables de la película, aparte que está muy bien hecha. Yo creo que también lo que falta es un cine que cuente lo que nos está pasando. Yo no sé, a mí me gusta mucho en este momento el cine rumano porque tiene mucho que ver con lo que está pasando. En la sociedad, que lo cuente desde cualquier punto de vista, no en una postura política determinada, pero no está muy arraigado a la realidad que vivimos el cine, me parece. Que es un poco así, que es un poco superficial la temática. En general, hay excepciones. Hola, ¿qué tal? Hola. No sé si estáis válido. Tengo dos preguntas. La primera es sobre un muro de silencio. ¿Por qué no volví a filmar? ¿Se encantó del rodaje? ¿Por qué no volví a filmar? No, mirá, estuve con una idea, con un guión, un tiempo, con dos proyectos. Y después me dije, ¿para qué hay tantos directores? Mejor hago lo que sé hacer mejor y produzco. Está bien. Y la segunda es, se estrena Los Dueños, que usted la mencionó recién, y la destacan como el nuevo cine argentino. Pero Viza Virrafaso también la destacan como el nuevo cine argentino. Mi pregunta es, ¿alguna vez pensó cómo se llamaría esa generación del nuevo cine argentino de los 90? ¿Se le ocurrió poner algún nombre? ¿Los 90? Sí, o sea, Viza Virrafaso, que en un momento se llamó un nuevo cine argentino. Si se le ocurrió alguna vez algún nombre. Mirá, yo te le conté una... Yo escuché de una presta que dijo neorrealismo argentino en su momento, pero no sé si alguna vez se le ocurrió. La verdad es que yo escuché una vez o leí en algún lado que estuvo René Clerc en un festival de Mar del Plata acá y le preguntaron por la nueva ola, miró al mar y dijo, todas las olas son nuevas. Sí, porque tengo miedo de que pasen muchos años más y le sigan diciendo el nuevo cine argentino. Sí, bueno. Gracias. Es así. Yo tengo una última pregunta. Si fuéramos todos los que estamos acá, niños inexpertos o extraterrestres, y tuvieras que explicarnos para qué sirve el cine, ¿qué nos dirías? Mira, siempre es algo que ya dije otras veces, me voy a repetir. Yo antes creía que con el cine se podía hacer la revolución. Hoy creo que a mí me gusta el cine que transforma. Creo que el cine es un elemento que puede transformar al ser humano. A mí hay ciertas películas que vi en mi vida que me transformaron. Y me transformaron las lecturas y el cine. Digamos, soy lo que soy, bueno o malo, a través de lo que leí y del cine que vi. Y para mí es importante, a mí me parece que el cine es cuando, no sé, cuando te llega, te transforma. Y no es que tenga que tener, ser muy político ni un cine, no. Pero, por otro lado, bueno, es un arte, es como, te pasa con la música, pasa con la pintura, lo mismo en cuanto a arte. Pero además el cine tiene esa, el cine que a mí me gusta es el que, de alguna forma, sentís que sos otra persona cuando salís de ver una película. Salís, yo todavía, me gusta ver el cine en cines, ¿no? Me cuesta mucho pensar en cómo, en ese cambio que se está dando, ¿no? De que cada vez hay más gente que ve el cine, no en salas y con otra gente, ¿no? Pero no sé si es claro lo que dije. Es claro. ¿Sí? Gracias, Lita. Gracias por esta noche. Gracias a ustedes. Gracias.